¡Vamos a la campanita, un paladro secarazón! ¡Un paladino maldita! 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 ¿Qué es mi verso si aquel Abel, conjuntando sensaciones, suenen jarabes y sones por Francisco y Anabel? Buenas noches a Melías, con gusto los saludamos, los cuatro que hoy aquí estamos, buscamos, hondas porfías y sublimes armonías, y de risado y el cordel, que este verso sea Abel, para salvar a todos con estas formas y modos diversos y aquel Abel. ¡Gracias por ver el video! La música de Chirrines contiene una vasta historia, esatismo y vivanoria, cuando se tensan las crines, por eso están los violines, en ondas palpitaciones, siendo soles, corazones, en esta noche preciosa, algo más de esta miglosa, conjuntando sensaciones. Que la raza bailadora no deja de zapatear, que esto se transforme en par y en ímpetu, que ya aflora y ofrenda la venadora del gusto. Y en estas regiones, reiterando en mis pensiones, el saludo para todos, Codo a codo y todo a nodo, con los jarabes y soles. Que se alegre esta gran fiesta, que se haga, gran enamorada, que la rima improvisada, se convierta en viva gesta, se ilumina esta floresta, y en este mismo cancel, con el verso de Espinel. Hoy voy decimlando claves, suena el sonro de Cicarabes, por Francisco y Anabel. Hoy voy decimlando claves, suena el sonro de Cicarabes, y en este mismo saludo saludo. El saludo de Cicarabes,現ó el trasero de Cicarabes, en el piso de Cicarabes, y en el piso de Cicarabes. Séspedida de Cicarabes. Tres, tuve, que lo tengo que hacer y borrar, que lo tengo que hacer, que lo tengo que hacer, Y, por favor, Gracias por ver el video. 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 Gracias.